Vamos a hablar acerca de internet, del uso que se le da a internet por parte de niños y adolescentes que permanecen conectados a una gran cantidad de tiempo, alrededor de 4 horas aproximadamente al día pero esto es un poquito más bajo que durante el periodo de la pandemia vamos a conversar acerca de este estudio que se va a conocer hace algunos días estamos con Mario Ollonarte que es Vicepresidente Legal y Asuntos Públicos de Claro BTR Mario, ¿cómo está? Muy buenos días Hola, buenos días Una de las cosas que uno se pregunta cuando ve los resultados del estudio es bueno, es mucho, es poco, es más o menos ¿cómo poder tener una sensación o una impresión del uso que se le da a internet y a las redes sociales a las conexiones en general por parte de niños y adolescentes? ¿cómo tener un punto de comparación? porque estamos hablando de alrededor de 4 horas al día, un poquito menos día de semana, un poquito más los fines de semana sí, sí, a ver, mira, la información que nosotros hemos podido levantar desde la fundación BTR con quien hicimos este trabajo como fundación con criterias, indica que es muy masivo el uso de internet y la conexión y muchos expertos señalan que esto no debería pasar de 2 horas como máximo y estamos más bien un poco pasado y hay una señal de alerta, sin embargo lo que es un hecho es que el uso de internet es masivísimo desde los 8 años en adelante lo que también llama la atención, acá nosotros hicimos un estudio que segmentamos de 8 a 12 años y 13 a 17 y vemos que hoy día el uso es muy masivo en ambos grupos etarios de esas 4 horas, Mario, ¿qué tal? buenos días, Andrea Pino por acá de esas 4 horas diarias, ¿cuánto tiempo se destina a diferentes plataformas? por ejemplo, ¿cuánto tiempo se destina quizás a entretención, a uso de redes sociales, a estar conectado con familiares o amigos? ¿hay algún desglose respecto del tiempo? ¿cómo se ocupa ese tiempo? sí, sí, lo abrió la encuesta y acá evidentemente lo que se ocupa mucho es para juegos sobre todo los niños de 8 a 12 es básicamente armar mundos y en el caso de los niños más grandes, 13 a 17, son juegos más de estrategia y el teléfono ha sido una gran plataforma ahí pero cuando uno se va a los aplicativos, YouTube es extraordinariamente masivo su uso y para distintas cosas, tutoriales, juegos, videos hay una gran cantidad de streaming que se ocupa desde esa plataforma también vemos TikTok que ha venido creciendo en forma muy acelerada particularmente en el grupo de 13 a 17 y bueno, los juegos digitales evidentemente como le decía al principio que es un espacio donde ellos juegan mucho lo otro que llamó la atención fue el chateo y cómo ha ido superando otras formas de conversación y conectividad y entre los papás se está transformando hijo, padre, vía chat en una solución tremenda de coordinación o sea, la gente y los niños en particular y los papás estamos usando esta herramienta para comunicarnos con ellos mucho más, por ejemplo, que el llamado por teléfono que se está cayendo fuertemente e incluso la presencialidad la cual se ha recuperado pospandemia Ahora, esas conexiones son por supuesto el chateo lo más probable es que sea a través de teléfonos móviles ¿no es cierto? de smartphones pero en general las conexiones a internet son vía justamente teléfono celular, smartphone es esa la vía a través de la cual los niños y los adolescentes hacen todo este tipo de operaciones porque hay mucho énfasis se ha puesto desde hace años mucho énfasis en la conexión por parte de algunas políticas públicas, por ejemplo pero claro, uno piensa ahí en esos casos en conexión a través del computador pero parece que aquí definitivamente es el teléfono el que la lleva A ver, sí y no en la masividad evidentemente que el teléfono es la herramienta más usada por los niños en términos tecnológicos tanto para jugar como para el chat eso está fuera de toda discusión pero lo que sí es notorio es por ejemplo que cuando estudiamos qué tipo de equipos tenían los niños vimos que había aumentado la cantidad de computadores que ellos tenían para uso personal muy fuertemente entre el año 2020 y 2022 a más del doble entonces antes habían más computador compartido hoy día tienen un computador personal para su uso personal entonces lo que estamos viendo ahí es que una de las dimensiones de la brecha digital que es como ocupo el equipo se está especializando entonces hoy día tenemos alto nivel de conectividad de los niños el grueso tiene conexión a banda ancha y luego además vemos que ha mejorado la interfaz entonces cuando hay necesidades educativas ya pueden usar su propio computador que hace una diferencia gigante porque para jugar chatear el teléfono es una gran herramienta pero para ir a clases es una mala herramienta entonces lo que estamos empezando a ver es que aquí las inteligencias digitales empiezan a aparecer y la gente empieza a entender mejor el uso tecnológico los papás hacer la inversión que se necesita para que uno pueda sacarle el máximo provecho a este ambiente digital y toda esta nueva sociedad digital en la que ya estamos inmersos eso es lo que está mostrando hoy día esta encuesta Mario, ¿qué pasa con los aspectos de ciberseguridad? ¿hay alguna recomendación para los adultos para controlar ciertos contenidos ciertas relaciones situaciones que todo el mundo quisiera evitar en internet? Uf, súper buena pregunta hoy día vemos que la ciberseguridad es uno de esos pilares de las inteligencias digitales para desenvolverse en este mundo que hay que desarrollar y la encuesta muestra varias cosas la primera en los niños más chicos 8 a 12 solo un 55% le pide permiso al papá antes de meter sus datos en la red lo que es una llamada atención de cuidado segundo vimos que más del 50% había tenido tanto de 8 a 12 como 13 a 17 algún intento de fraude por internet entonces y por último a nivel de políticas públicas que había un interés por saber más de esto que era transversal entonces acá hay una necesidad estamos viendo que existen intentos de fraude estamos viendo además que estos niños ya se manejan tan nativamente en el mundo de internet que interactúan sin pedir mucho permiso muchos están ocupando sus nombres personales pero por otro lado por lo menos más de la mitad entiende que hay un riesgo entiende que hay una huella digital entiende que hay que ser cuidadoso y no siempre comparten sus datos entonces el vaso está medio lleno medio vacío pero hay una llamada de atención súper fuerte a los papás a que tenemos que explicarles que en el mundo digital también hay fraude también hay acosos de todos los tipos que hay en el mundo normal acosos desde psicológico acosos sexuales incluso hemos empezado a ver molesto agresividad entonces empezar a aprender a relacionarnos bien tiene que ver mucho con una educación de los papás de los colegios y en general de la comunidad la conexión es efectivamente y qué nos dicen los datos con respecto a eso una herramienta educativa que se está verdaderamente utilizando por parte de niños y adolescentes a ver sí se está ocupando pero baja la cantidad respecto al 2020 donde hubo un pic muy fuerte y una demostración de eso es que el uso de chats o chateo con profesores bajó a menos de la mitad desde la pandemia ahora estaba a día 70 que era altísimo y día baja de los 50 entonces ha ido bajando porque ha vuelto la presencialidad e incluso esta encuesta mostró que habían más acciones en persona o más actividades presenciales que las que habían antes de la pandemia entonces en ese sentido esto se está matizando y empieza a mostrarse un mayor equilibrio entre el uso de la tecnología la presencialidad y la interrelación personal mario llonarte muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en teletresa m por todos los antecedentes que tengan muy buenos días muy buenos días polo gracias por la entrevista gracias por la entrevista